De aquella gran matazón les voy a hacer un recuerdo Murieron nueve valientes traspasados por acero Garcías contra Pineda, otros eran pistoleros El día de San Nicolás se encontraban festejando Todos vendiendo cerveza, Pancho, Pineda y Cervando Y como ya se traían, se terminaron matando Como esto de a medianoche, empezó aquella tragedia Mandan a apagar la luz, se formó la balacera El primero que cayó, fue el señor Pancho Pineda Él era el juez de ese pueblo, lleno de orgullo y valor Garcías contra Pineda, ya se temían rencor Porque cuando se mataron, se fueron de dos en dos Alberto Sierra tiraba en su caballo montado Cuando llegó la chalupa y lo agarró descuidado Le descargó su pistola y lo dejó traspasado Alberto mientras cargaba su flamante para verlo Le contestó la chalupa con el fin de deshacerlo Él se cubrió de un pilar y nunca más pudo verlo En este mundo engañoso, existen puras traiciones Se acaban razas enteras, andando entre las cuestiones Decir Andaro, guerrero, fueron estos corazones ¡Nadro aquí en la noche! ¡Nadro aquí en la noche! ¡Por favor!